¡Cambio de Roles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Ahora tú eres parte del dicho. ¡Ay, mis hijos! ¡Familia, esto es Cambio de Roles! Estamos con Jess Rotaetze y con nuestro querido Rodrigo Númeo que además acaban de grabar una escena donde la mamá lo regaña por haberse subido al juego que no tenía permiso. Rodrigo, llegó el momento de cambiar ese rol y ahora tú eres el papá de Jessica. ¿Cómo la regañarías? He esperado esto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo la regañarías? Cuéntanos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Jessica. Jessica. A ver, Jessica, yo nunca te grito. Yo nunca te falto el respeto. Luego sigues con eso del cigarro electrónico y no sé qué más. Yo nunca te regaño. A ver, a ver. Yo nunca te alzo la voz, ¿eh? Yo nunca te alzo la voz, ¿eh? Pero yo no te estoy alzando la voz. ¡Respétame! 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 Como yo tengo mis derechos, tú también los tienes y cada uno lo tiene que respetar. Y ahora tú no lo estás haciendo. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Tenía mucho que decir mi papá. Ya hasta hizo llorar a la hija del regaño. No. ¿Desde cuándo querías regañar a esta hija? Cuéntame. Desde que ella me regañó. Desde que me regañó. Oye, sí, de repente también nosotros como hijos ya hay que regañar a los papás, ¿verdad, Ro? ¿Con qué opinas? Uno se merece un regaño. ¿De vez en cuando? Jess, ¿qué se sintió? Pero lo del cigarro electrónico y todo. ¿Eso de dónde lo salió? ¿De dónde salió? No sé, porque... ¿Recuerdas que como se vea hay un buen de burlas de esto y que siempre dicen tonterías así? Ay, Corrado, yo dije, ¿y eso de dónde vino? No sé, pero tenía muchas ganas de expresar y de ser papá. ¿Pero cómo ves a Rodrigo siendo papá regañón, Jess? No, tengo miedo. Tengo miedo. Imagínate cuando tenga a sus hijos. Ay, Dios mío. Ya veremos cómo les va. Oigan, pues esto fue un cambio de roles. Bastante regañadas. Bastante regañadas. Muy bien, Ro. Tú muy bien, ¿eh? Al rato me desquito. Eso me gusta.